En la mañana de hoy, sin duda, está lleno de oportunidades y para aprovecharlas bien necesitamos seguir apostando por la investigación, por la innovación y por el desarrollo tecnológico. La tecnología solo es el instrumento, es el vehículo, pero el centro tiene que ser siempre el ciudadano. Es el ciudadano al que la calidad de los servicios públicos, la buena gestión, la comunicación, la participación. Hay una primera parte que a mí me parece importante, que es los vecinos, nuestros ciudadanos, pueden a través de la tecnología asomarse, sin pedir permiso, faltaría más, a su administración para conocer lo que allí está pasando y opinar, que es muy importante. Por supuesto, tenemos una aplicación, en este caso es Niburcia, donde cualquier otra ciudad, cualquiera va haciendo fotos, va subiendo, va interconectando, interactuando con el ayuntamiento y en ese sentido también la movilidad terriptica forma parte de esa aplicación. En un nuevo desarrollo urbano podemos introducir en eventos desde el urbanismo y desde la planificación y desde el aterrizar en el territorio un montón de diseños que nos ayuden a esa inteligencia, a esa sostenibilidad de la ciudad. Y finalmente los temas de comunicación, difusión y participación ciudadana, muy importante. Lo que se hace si no se comunica no sirve para nada, eso es un axioma perfectamente asumido, pero también es necesario que esa comunicación sea bidireccional entre el usuario y la administración. Pero realmente la inteligencia, que yo sepa, nada más la tenemos el ser humano. Luego todas las APPs, todas las tecnologías, toda la automatización, somos los ciudadanos. Luego poca inteligencia, podemos tener una ciudad si la dirección ciudadana no es inteligente. El Big Data permite que a través de cientos de miles de datos transaccionales geoposicionados, seamos capaces de tomar el impulso a la ciudad, de saber qué es lo que necesita el ciudadano, en qué momento y dónde va a satisfacer esa necesidad. La verdad es que en España, algunos de los grandes proyectos de desarrollo urbano, de personalización urbana, como puede ser Valdebebas, o como puede ser el distrito Castellana del Norte, o el distrito Sarroba, en Barcelona, cuentan desde el principio con estos importantes criterios de sostenibilidad. Creemos que el nicho de las Smart City es una oportunidad llena de negocios para jóvenes emprendedores y para empresas ya consolidadas. Y de hecho, ayer cerramos el programa Wake Up, Smart City cantera para jóvenes emprendedores. El objetivo para Renault es que el 100% de los vehículos en el año 2022 tengan conexión, es decir, además que dialoguen entre ellos con una nube común. Creo firmemente en las tecnologías y creo que vivimos en un mundo con unas oportunidades verdaderamente apasionantes y potentes. Y que las tecnologías pueden ser el verdadero elemento disruptivo que genere una incorporación real de cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad dentro de la sociedad. En primer lugar, como os he dicho aquí, tenemos que poner al ciudadano, al ciudadano además digital, eso voy a todos, unos más introducidos, otros menos introducidos, pero todos forzosamente tenemos que ser ciudadanos digitales. Ya se lleva muchísimo tiempo con conocimiento, con tecnología y con aplicaciones en el ámbito de Smart Cities. Lo que ha venido a hacer este órgano técnico es a aglutinar y a ordenar un poco el conocimiento que ya se tenía. Gracias por ver el video.